Frappé de Marquesita Hoy te vamos a enseñar a hacer un delicioso frappé de Marquesita En la licuadora agregamos 100 ml de leche 10 gramos de base para helado 3 gramos de café 15 gramos de azúcar 50 gramos de queso de bola Y licuamos muy bien Añadimos 60 gramos de Nutella Y 4 piezas de barquillo Licuamos nuevamente hasta tener una mezcla cremosa Vertemos cantidad necesaria de hielo Y licuamos hasta triturar por completo Escarchamos nuestro vaso con Nutella y queso de bola Agregamos más Nutella y vertemos nuestro delicioso frappé Decoramos con crema batida Más Nutella Más queso de bola Y una banderilla Y a disfrutar Anímate a preparar esta deliciosa receta Estamos seguros que te encantará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!